Última vez que le hablas así de tu madre, y yo espero que sea la última vez que los veo Me voy a la mierda, ojalá desaparezcan toditos estos cojudos Creo que se me ha ido la mano, no hay ni mis primos Kevin, eres el más cojudo de todos ¿Sabes qué, Kevin? Eres lo que los cambitas llaman opa de mierda Kevin, ojalá te coma mi araña por cojudo Eres el primo más cojudo, le emputas a la abuelita Eres el único que se le da del burro, carajo, haces renegar todito el día, Kevin de mierda Última vez que me dices, tío, cabeza de rodillo, yo calla de mierda Mande a la mierda a toda mi familia ¿Ya han vuelto los mierdas? Ahí le dejo su pizza, señores, le encargo mi platita Cojudo, ¿cuál plata? La plata de la pizza, pues, señor ¿De bolas? A ver, ¿cuánto te debo? Son 70 pesos, señor Guarda el cambio, inmundo animal Viejo cojudo Cuenta hasta tres y quitas tu cobarde, inútil, horrible culo de mi propiedad Porque te voy a hacer mierda Uno, dos, tres Auxilio, hija Cálmese, señor Puta, este mierda está loco Cálmese, sí, 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 Gracias.